Si bien la mayor parte del tiempo que pasas en Linux utilizas la pantalla, a veces querrás imprimir los documentos que estás creando para compartirlos con otras personas. En esta lección cubrimos los conceptos básicos de impresión en Linux, incluyendo la configuración de impresión de Linux, la manipulación de la cola de impresión con comandos, y el manejo de archivos PostScript y PDF. Empecemos.